Por otro lado, les cuento que Kim Kardashian compartió imágenes de su baño con la que sorprendió a todos. Vean esto, porque no instaló ni uno, ni dos, ni tres, sino doce árboles de Navidad en su baño, señoras y señores. En ese ventanar, ay, qué baño tiene. Qué belleza, yo le voy a dar un super live. Yo le voy a dar un super live. Yo le voy a dar un super live en mi baño y olvídate que ya no puedo hacer nada, ni bañarme. O eres tú el árbol. Exactamente, o yo el árbol. Le voy a dar super live porque se ve divino y el que puede, puede. Exactamente, ella puede decorar su casa de esa manera, así que qué bueno. Ni decoradito, están los pinos, solamente lucecitas y se ve super bonito. Se ve espectacular, o sea, me está dando ideas para cuando yo tenga una casa así con un gran patio. Acá, tu mansión allá en Chihuahua. Exactamente, o aquí también, una aquí y una allá. Sí se puede.